¡Quedaste sin ella! ¡Llóreme! ¡A ver qué me llenécito! ¡No te perdonaré! ¿Te acuerdas? Si me dejas solo ¿Te acuerdas? Sentimientos Se supe Oscar Como el viento ¡No me devuelven todo! Bueno, pues ya llegó la banda, dice... ¡No me dejé loco! ¿Cómo se llama la bachata? Un loco Por abrazarte a él A macho rato Bueno, pues hablar de la bachata Es hablar de Nueva York, Chicago, Los Águeles, California ¡Ay, Dios! Puebla flascada, ya están bailando bachata ¡Ay, qué gusto, ¿verdad? Que hasta Oscar Dorantes Ya empezó a tocar bachatas ¡Qué sabor! Lo que pensábamos que no iba a pegar Y mira, ya lo hicimos grande Y bendito Dios ¡Esta te atas, agaflame las manzanas, bailes ya bachata! ¿O Rubén León? ¡El inglesito! Y se le agradece la fama El prestigio Nunca se gana con la violencia Se gana con el respeto Y así mismo dedicamos el ambiente suavidero A toda la organización PNSL Para saludar a Pocho Toño Para Sati Y el famoso Pulga Chubia Con un inglesazo El inglesito Para la hermosa Ale De parte del famoso Tavo Porque te amo Para todos los niños Porque locos Con un inglesazo El inglesito Vamos a saludar En esta canción Con esta rola Para los banderos Y las chicas Palmer Hoy presente en la Bavia Records Tanuca y Slahuaca ¡Ah, qué bueno que está con nosotros! Es El inglesito Ahora te puedes bachar Una canción Que le vamos a dedicar A la banda Que hoy está presente Para los enamorados Pero decepcionados Aquellos que El 14 de febrero Le dieron regalo a su pollo Y el 15 Ya le encontraron Bacastragando Con otro cabrero Se llama El inglesito Ahora te puedes bachar Ya no sufras No le llores Así te cantaron A esa banda A la organización En el OMK La banda de Tenguaya Para sus casales La 12 de 18 De parte de Roma En más Se goceando El inglesito Como siempre Mis grandes aigados Hasta Acapulco Todos los Rebos Locos Esos niños Porque locos Estás al lado Cuando te 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 No somos caballos, muchos menos somos dominandos Somos los que payasos Para mi trajeza Quiero a ti Ese famoso Checo Rubio Chico es el bobo de Arturo Uno calueca Una banda de Puebla Para mi organización lo he dejado De parte el famoso Alemán Es Tokio Para mi princesa Hasta que vaya dice Dice Marilargo para esos niños solitarios Parece mi número Chilo Amor Amor En las calles En las paredes Manditos presas y de los ojos Rubio Contigo siempre estamos Ese famoso Checo Para Andares Para Andares Y en Moquique Para Andanso Y La Negra Gran familia de Corazón Para Andares Para Andares Y sus de que salen y Juanito Y sus de que salen y Juanito Dice para las personas que yo más quiero Para el famoso Junior En El Barón Y La Negra Y en Moquique Tranquilos, no más no se avienten, pareja, no se vayan a caer A toda la banda de su novio chino Por un ser pedido, por un ser pita Llegó la dinamación fuerte Por un ser grisó a la desbota Cholula fue pa' Esa noche les echaba un viejo Siguiendo la huella del indecino Allá donde están los tejos, supertejos Los chupetones, sacrizovas de contra Mucha gente los odia Nos quiere ver de su hilo Gracias a Dios, a nosotros no por Dios Patitos 13 Una gran familia mexicana, señor San Pedrito El famoso nariz Palmajito Y el maquiqui Conmigo yo perdí Al famoso Koki Inglésazo Echale para mis cercanos Un grupo bien loco Vengo de que se vence a la banda Para mí hasta que te pierda Pero si no te pierda Te pierda Y yo no dynamico No bembo Y yo nada Echale para mis cercanos Que hijo eh El indinclesito Mu Ay Ven que Gracias.